Buenos días mis amores hermosos de Pompitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Soy yo, Sara, la profesora de Música y Lúdica, y hoy vengo de nuevo para nuestras clases de los marcos. Espero que estén súper atentos y muy expectantes a lo que vamos a hacer. La actividad del día de hoy es muy sencilla, pero muy divertida. Eso sí, vamos a tener que aprender toda nuestra creatividad para poder sacarla adelante. La profesora hoy nos va a enseñar cómo hacer una pequeña canción partiendo de algo que nos guste mucho. Nos va a dar tres simples pasitos y ustedes deberán seguirlos. Y después deberán enviarle a la profe sus grandes creaciones. ¿Estamos listos? ¡Vamos a empezar mis amores! Lo primero que debemos hacer mis amores es escoger un tema que nos cautive o nos llame la atención. Para eso podemos escoger temas como viajes, comida, familia, mascotas, sueños o todo lo que se nos venga a las cada segundo paso. Y mis amores, después de haber escogido nuestro tema, será escribir la letra. Eso sí, en compañía de nuestros padres. O si tenemos una memoria muy prodigiosa, pues podemos simplemente memorizarla. Por ejemplo, si mi tema fue, qué sé yo, mi mascota, puedo inventarme algo como... Yo cuido a mi perrito cuando sale a pasear, porque sale una vecina y lo hace corretear. Cosas como por el último paso, mis amores, este únicamente, solo si ustedes lo desean, será ponerle algún ritmo a nuestra canción. Ese ritmo lo podemos hacer con un tamborcito, con una olla, con una cuchara, con un palo, con las manos, con la boca, con lo que a ustedes se les venga a la mente. ¿Listo? La profesora nos va a dar una pequeña muestra de cómo lo podemos hacer, nuestros tres pasos juntos, para que ustedes lo hagan enfermosos. Entonces, esto es un ejemplo de cómo podemos hacer nuestra canción de una manera muy sencilla. El tema que yo escogí fue acerca de una promesa que no pude cumplir, y ya la escribí por aquí. Por acá tengo mis tachones de lo que no me gustó. Yo la escribí, pues porque yo ya aprendí a escribir, pero si ustedes necesitan ayuda de sus papis, ellos les pueden ayudar. Después de escribirla, la canté cuantas veces fue necesario para aprendérmela. Entonces, primero solo la voy a cantar y por último le voy a meter mi ritmo. ¿Listo? Mi canción dice así. Cuando el año 19 iba a terminar, una promesa hice adiós papá, con la comida me iba a juiciar, y ejercicio iba a practicar. Pero todo cambió, un gran virus llegó, mi gimnasio cerró, y en mi casa me recoyó. Ay, 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 dolor, esa dieta ya se perdió. Ay, 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 dolor, esa promesa a mí se me olvidó. Si lo hayamos cantado nuestra canción cuantas veces sea necesario, para que de verdad la interioricemos, es que podemos incluirle nuestro ritmo. Yo lo voy a hacer con un juego de manos rítmico, pero también lo puedo hacer con cualquier otro tipo de objetos, y lo pueden hacer en la medida de su capacidad. ¿Listo, mis amores? Entonces, yo lo voy a cantar y lo voy a hacer con mi ritmo. ¿Listo, mis dos? Dice así. Cuando el año 19 iba a terminar, una promesa le hice adiós papá, con la comida me iba a juiciar, y ejercicio iba a practicar. Pero todo cambió, un gran virus llegó, mi gimnasio cerró, y en mi casa me recoyó. Ay, 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 dolor, esa dieta ya se perdió. Ay, 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 dolor, esa promesa ya se me olvidó. ¿Eso puede ser un ejemplo? Ustedes lo pueden hacer con cualquier otro objeto de sus casas, con las cucharas, con la alcancía, con todo lo que se les ocurra. Espero, mis amores, que el ejemplo les haya quedado muy claro, y que se lo disfruten en sus casas. No tiene que ser una canción muy extensa, puede ser un pedacito cortico, pero lo más importante es que de verdad lo hagan desde su sentir, que sean sus palabras las que utilicen en la canción, y que se lo disfruten en familia. Espero verlos el otro martes, mis amores. Los quiero mucho, se cuidan. ¡Chao!